Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? En este momento son las 2 de la tarde y nosotros ya vamos al aeropuerto, estoy con el chuchis, con mi novio y vamos a ir a Tijuana y el vuelo sale a las, ¿a qué hora? A las 5, a las 5 y media, entonces tenemos que estar dos horas antes porque sí íbamos a documentar una maleta, de hecho llevamos una maleta para los dos, no quisimos cargar, es que sí de vuelta, o sea, vamos hoy y regresamos mañana en la noche, en la noche de Guadalajara, porque ya son dos horas menos, entonces vamos a irnos a las 5 y media, sale el avión y llegamos a las 6 y media, pero de Tijuana, ¿sí verdad? Entonces, bueno, pues ya ahorita vamos a ir a recoger una almohada que tiene mi mamá para prestársela a él porque yo sí tengo la mía y vamos a ir por eso y no alcanzamos ni a desayunar porque alguien se levantó tarde, yo me levanté temprano, pero él se levantó tarde, porque estás enfermo. Te acabas de acabar de arreglar, te acabas de acabar. Porque estaba en vivo, hice tiempo para que te levantaras. Te acabas de acabar. Entonces, pues bueno, acompáñenos a esta nueva aventura con la pelo huevo. Entonces vamos a irnos ya ahorita, bueno, vamos a ir con mi papá, perdón, vamos a ir con mi papá porque él nos va a llevar para dejar mi carro en su casa que estaba cerca del aeropuerto, entonces, este, esperemos que no encontremos, que no, ¿qué? Esperemos que no haya tráfico. Estoy muy nerviosa. Digo, Adam, ¿para qué voy a ir? Ahorita, ahorita. ¿Ahorita no? O ya de una vez. Pues es que en el título va a decir. Ah, pues ya de una vez. Y bueno, pues ya ahorita les blogueo más cosas. El otro día le estaba enseñando mis vlogs a Chuchis y me dijo, es que tienes que grabarme esas cosas. Pero hermanas, yo soy nueva, entonces tienen que tenerme paciencia. Es que él ve a los toys, entonces los toys graban absolutamente todo, pero es que ellos ya tienen experiencia en eso y yo no. Entonces. Se empezó sin nada. Mira, nada más. Hermanas, vean esto. Eso no está bien, oigan. Ni siquiera trae casco la niña. ¿Y ese motito qué? Ese no puede estar aquí en calles principales. No. No, no manches. Si le pasa algo a la... Ve, y va a cruzar en rojo, vean. En rojo. Y no, hermanas. En rojo y ahí pasa el tren. Esas son las vías del tren. Vean nomás. No, hermanas. No, 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 no. En sentido contrario. Y en sentido contrario se está metiendo. No. Fíjense. La tos. Una de las cosas que a mí me molesta mucho cuando yo salgo a manejar es que de verdad me encuentro con muchas cosas que no deberían de estar pasando. Ayer veníamos en carretera y estaba de verdad una señora con un montón de niños abajo de un puente cruzando la carretera. En vez de subirse por el puente para cruzar con toda la gente que traía, hermanas, se pone a cruzar en la carretera. Los carros vamos súper rápido porque pues vamos en carretera. Imagínate, para frenarnos el carro no va a reaccionar rápido. Entonces siempre, de verdad, siempre, siempre renegamos. Siempre renegamos porque la gente, como lo que les acabo de enseñar, que voy a pixelear sus rostros de todas maneras. No sale, pero voy a pixelearlos. Pero se fijan, se fijan cómo los accidentes los ocasionamos muchas veces nosotros mismos. Qué molesto es esto. Luego me toca ver en motos a tres, cuatro personas. En una moto, sin casco, sin placas. No. Esto me pone muy de malas. Y además como no he desayunado y ya son las dos de la tarde ni he comido, me pone más de... O sea, acabo de pasar una moto al alto. Vean, o sea, fíjense las cosas que pasan. Pero bueno, ahorita les digo cuando lleguemos al aeropuerto. Hermanas, ya llegamos al aeropuerto. Es que se compró unos zapatos que no le quedan. Le quedan, pero no sepa que están tan bien. Y le quedan apretados. Pero ya llegamos aquí al aeropuerto, miren. Este, vamos, se supone que tenemos que estar dos horas antes. Y creo, ¿qué hora es? Bueno, son las 3.10. Pues el vuelo es a las 5.30, así que creo que estamos muy a tiempo. Ahorita vamos a buscar dónde vamos a instalarnos. Y vamos a comer instalarnos. Vamos a buscar dónde instalarnos. Y vamos a comer aquí porque les digo que no hemos ni desayunado. Así que ahorita les muestro qué comemos. Al fin vamos a comer. Pedí una ensalada. Él pidió una... También es ensalada, pero trae cosadillas. Y pedimos estas bolas que en la foto se veían mejor. Aquí se ven bien cuchas. Pero bueno, por fin, por fin. Porque ya de verdad me duele muchísimo la cabeza. Y ya estoy muy de malas. Aprovecho. Ya vamos a ir. No, está de 30 creo. Ya vamos a abordar, hermanas. Bueno, estamos buscando la puerta para ya subirnos. Estoy muy nerviosa porque me da claustrofobia los aviones. De verdad me dan ansiedad y claustrofobia. Así que vamos a buscar la puerta. Se supone que nuestro abordaje era a las 4.50 y algo. Y ya son las 5.21. Casi 5.30 y no más. No abordamos. Ya me estoy poniendo de malas otra vez. Ya casi llegamos. Ya casi vamos a aterrizar. Estamos altos. ¿Cómo te sientes? No escucho nada. Pero ¿cómo te sientes? Bien. Entonces sí escuchas. Pero ya vamos a aterrizar aquí. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a ti. Estuvimos cerca. Estaba cerca. ¡Hemos llegado! Por fin, es primera vez que fijamos Tierra y Juanes Es la primera vez que vengo, la neta Yo no conozco nada de aquí Ahorita vamos a ir al hotel Y vamos a esperar a Melisa Porque vamos a ir a cenar Así que, al fin Y si está haciendo frío, en TikTok Cuando estaba en vivo me dijeron que estaba haciendo frío Pero no tanto Está fresco Está fresco, pero no está O bueno, no, ya estoy sintiendo Pero aquí traigo la chamarra Así que bueno, vean Fuimos los primeros en bajarnos del avión Gracias a Dios Es que luego a mí me desespera que Se tarde en un chorro en bajar Pero que bueno que ya Así que vámonos al hotel Vamos a esperar Que siempre vamos a esperar aquí a A Melisa En el aeropuerto, porque la íbamos a ver en el hotel Pero la vamos a esperar aquí en el aeropuerto Y según llega como en 16 minutos Así que Está haciendo mucho frío Tengo mi nariz muy helada Pero pues bueno, mientras Pues aquí nos esperamos Afuera Melisa, no te tardes, por favor Hermanas, pues yo la verdad Nunca he ido a Estados Unidos Pero Al parecer esa es La línea que nos divide De México y Estados Unidos Entonces Pues Ajá O sea, sales de aquí del aeropuerto De Tijuana Y ahí está Esa línea divisora Ya llegó Melisa por nosotros Melisa, saluda Y su hermano Diego, saluda Y la tío Tío A él no le gustan Ni las fotos Ni los videos Oigan Habíamos pedido un Didi Pero nadie nos quiso aceptar Nadie, nadie Y nos cobraba 60 pesos Y el taxi nos cobraba 360 pesos Y Melisa nos está diciendo Que está aquí a ¿Qué? ¿Cuánto? 5 minutos 6 minutos Aquí todo está bien cerca Así que Pues vamos a llegar ya Literal No va a haber derecho Hemos llegado Al hotel Hemos llegado al hotel Hermanas Melisa nos está esperando abajo Vamos a dejar las cosas Y ahorita les enseño La habitación Donde vamos a dormir esta noche Solamente nos vamos a quedar esta noche Porque ya mañana nos vamos Ahorita les enseño Cha-chan Ay, perdón Ay Pues es Ejecutiva Ay, no les había enseñado Mi outfit Vean Ahí Ahí está Es que A mí me dijeron Como les dije Que hacía frío Pero vean Está bien chiquita O sea, nada más es para quedarnos Esta noche Y ya Vamos a ver ¿Qué se ve por aquí? Nada Oigan, está bien cerquita Todo aquí Qué chido Allá en Guadalajara Hacemos por lo menos Media hora A un lugar Y aquí Cinco minutos hicimos Oigan, me siento espectacular El día de hoy Mi ovni La rifa Un pequeño baño Y yo Bueno, déjenme Cargo mi celular Poquito Porque ya no traigo batería Para seguir grabando En lo que Este Meli nos espera Voy a entrar al baño Y ya nos bajamos ¿Tiene un nombre Este mirador O simplemente es así? No, pues es la altura De Otay Y ahorita estamos bajando A la Buena Vista Pero eso de ahí Que se ve grandote Es el estadio Meli nos trajo A cenar A un lugar Que se llama Las Ahumaderas Pero no sé Porque hay varios Como lugares Pero en el primero Hay mucha gente Entonces Tacos Tacos Sí, porque dicen Que aquí son los mejores Tacos de México Entonces vamos a ver Si es cierto Que superan Los de Guadalajara ¿Tú qué opinas? ¿Que están mejor Que los de Guadalajara? Sí Nah, vamos a ver Vamos a ver Va a probar Los tacos en Tijuana Vamos a ver Vamos Miren, así los sirvieron Con mucho guacamole Vamos a Grabar la primera reacción A ver Vamos a ver Creo que el papel No, no, ahí abajo Ay A ver Vamos a ver Tienes que dar Tu punto de vista Sincero Del 1 al 10 ¿Qué calificación le pones? 10 ¿10? Sí Están muy buenos, ¿verdad? Es que sí Aquí estamos en las ahumaderas Literal en el primer postito Y hay un chorro de gente Está muy bueno Le falta sal Ay, ay Hay de todo La Meli nos trajo ahora Unos postres A engordar A ver Bueno, a ella después me la como A ella después me la como Primero los postres Qué rico Mira, qué rica Ese se ve bien rico Sí, tómale una foto Vean lo que pidió Melisa Para ella sola Qué pedo No manches Este es de Oreo Es pie de queso con Oreo ¿Verdad? Con Oreo ¿Esto qué es? Chay 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 frío Nosotros pedimos Ah, es que este es el agua de plátano de los tacos Pero aquí me sabe licuado, ¿no? Que sabe licuado Y nosotros pedimos este Porque nosotros nos empalagamos muy rápido Entonces Ay, qué rico Hello, hermanas Oigan, hoy es un día nuevo Este Ya hoy me regreso para Guadalajara En un ratito más Pero Hoy fue El compromiso O sea A lo que venía Hoy fue Que fue a tramitar mi visa Y gracias a Dios Fue aprobada la visa Entonces No saben No he dormido Absolutamente Nada Porque yo estaba muy nerviosa Muy de verdad Jamás en mi vida había estado tan nerviosa Pero Porque O sea, no sé Como que Sentí como cuando iba a hacer un examen en la universidad Algo así me sentí Y a mí los exámenes me ponían muy mal Entonces Estaba como que Muy ansiosa No he dormido No he comido No he desayunado Nada Apenas llegamos aquí al hotel Para recoger la maleta Y pues ya irnos Muy probablemente vayamos a comer antes de irnos Porque Está muy cerca Aquí está muy cerca el hotel Está muy cerca del aeropuerto Entonces Pues sí Pero sí, hermanas Pues yo a eso vine aquí a Tijuana Aquí fue mi cita Y pues Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos Visa Habemos Visa Así que bueno Pues ya Ya nos vamos Porque se supone que Teníamos que salir a las 12 Pero nos dieron chance Media hora En lo que terminamos de recoger las cosas Así que pues Fuga Ya salimos del hotel Pero tenemos hambre Y no sabemos a dónde ir Hermanas Vean Estamos aquí Vamos a preguntar A la gente que Que nos recomienda O sea Dónde nos recomienda ir Allá hay una plaza Allá hay una plaza Veo Veo las 30 chiles Yo no Ni alcanzo a leer Estoy ciega A ver Vamos por allá Hay alguien aquí Con vida ¿Qué es esa? Es el arco Y está el relojado Esa es la frontera Oigan Y por allá Atrás de esto Está en Estados Unidos Y allá está la migra Porque dice Melisa Que se brincan O sea Pero sí ha habido casos De que los Así aquí Se brincan Se van corriendo Pero se agarran Ay Qué feo Se están riendo No O sea Es que dicen Los agarran pues Vean Cómo nos divide Unas Un muro Una barda Literal Hermanas Pues aquí finaliza El vlog De esta gran Aventura De este viaje Estoy muy feliz Me voy muy contenta Muy muy contenta Agradecida con Dios Agradecida con el de arriba Por la buena noticia O sea Llego a mi casa Con buenas noticias Así que Espero que les haya gustado Este video Y esperen El próximo vlog A ver a dónde Me van a acompañar Así que Nos vemos En la próxima Bye